Y seguimos aquí en la pera limonera en Aragón TV para marcarnos una receta espectacular. Ojo, porque vamos a hacer un queso hojaldrado. No es un queso cualquiera, se llama Columier, ya sabéis, mi facilidad innata para los idiomas. Y es un queso muy parecido al brie, lo vamos a rellenar de pistacho, salbaca y mermelada de tomate y lo vamos a hojaldrar, lo vamos a envolver con hojaldre. ¿Qué puede salir mal? Nada, en absoluto. Venid por aquí. Tenemos aquí una masa de hojaldre de mantequilla. Puede ser también masa de empanada, lo que prefiráis. Cualquiera de las dos cosas va a dar muy buen resultado. Además, necesitamos un tambor de queso Columier, del que luego hablaremos. Perdón, Columier. Y aquí tenemos mermelada de tomate, hojas de albahaca frescas y pistachos a tutiplén, porque vamos a rellenarlo también de pistachos. Además, pintaremos el hojaldre con huevo para que quede bien cookie y se pegue muy bien a nuestro tambor de queso. Así que sin más, empezamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es atacar con los pistachos. Recomendable. Si os digo que esto lleva cuatro cucharadas de pistachos pelados, preparad un paquete entero, porque creo que es inevitable. Con muchas cosas pasa, con las aceitunas, con los frutitos secos en general, pero con los pistachos en particular. Si pones una receta con pistachos, madre mía, no van a llegar la mitad al final de la receta. Es que es inevitable. Yo ya me he comido cinco o seis mientras estaba preparando un poco los ingredientes y aquí me detengo, ya me he quitado el ansia, pero si no, para rato. Y los vamos pelando. Y recomendación buena, os lo voy a decir así, ¿eh? Si encontráis un pistacho cerradete, no le deis con el diente, que es durísima la cáscara del pistacho. Así que, y os lo digo yo, que llevo un diente cascado. Así que por algo será. Vamos a ir sacando las cascaretas y vamos a poner pistachos. Están tostados y salados, pero si los queréis poner crudos, más sano todavía. Lo que pasa es que esto está más potético de sabor, a mí me gustan más así. Los otros los uso mucho en pastelería. Y una vez que tenemos unos cuantos, pasamos a hacer el relleno. El relleno va a ser así, marciano, pero ojo, que está muy rico, ¿eh? Vamos a coger los pistachos y con el lomo del cuchillo, para que no salgan volando, los vamos a romper un poquito. Así. Vamos, rompiéndolos un poco. Y luego, una vez que los hemos roto y que ya no salgan disparados, los picamos ligeramente. Queremos que se noten, ¿eh? Pero bueno, un poco picaditos estarán bien para repartirlos. Se me está haciendo la boca agua. Y es que me estoy aquí aguantando con los pistachos, viéndolos delante mío y no comiéndome ni uno. Y eso, perdona que os diga, pero un sufrimiento. Picamos los pistachos. Los tenemos listos. Y una vez que tenemos los pistachos, vamos con la albahaca. Hemos cogido abundantes hojitas de albahaca, que vamos a coger también. Y las vamos a picar, pero vamos, muy toscamente. Así, que se note al masticar. Una vez que tenemos la albahaca, mezclamos con los pistachos. Y ya tenemos parte del mejunjito, que va a ser el relleno de nuestro queso. Al final, cuando cocinas con queso, tienes que pensar un poco. ¿Qué es lo que le pega al queso? ¿Frutos secos? Bueno, habréis visto tablas de quesos con nueces perfectamente, con almendras. Y bien que van, ¿no? Albahaca. Albahaca y queso es un maridaje, sea curado, sea fresco, pero vamos, de toda la vida. Y luego tomate, o mermelada, o mermelada de tomate, como en este caso. O sea, que al final no estamos inventando nada en la pera limonera. Así que nos estamos valiendo un poco de nuestros recuerdos para maridar sabores que conocemos de sobra. Venga, cortamos por la mitad el queso, que tiene que estar bien frío. Porque si no, es un queso bastante graso y va a ser un poco complicado separarlo. Una vez que lo hemos separado, abrimos por acá, terminamos de cortar y formamos dos discos de queso Columier espectaculares. Que casi es un untable. Cuando el queso está viejuno, que es como a mí me gusta precisamente este queso, este, el camembert, todos estos quesos me gustan cuando huelen de verdad. Por lo menos a mí, ya sé que no a todo el mundo. Vamos con el relleno. Vamos a coger por aquí, mermelada de tomate. La rompemos un poquito, que a veces está un poco cuajada. Y embadurnamos el queso con la mermelada. Atención a la que estamos liando aquí. He mezclado queso Columier con mermelada de tomate y la he liado parda. Pues eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Digo tontadas, claro. Es que si no, ¿a qué hemos venido? Más que a cocinar y a pasarlo bien. Y ponemos la mezcla de pistachos y albahaca. Haciendo carambullo. Diréis, pero qué barbaridad es esta. No os preocupéis. No os preocupéis que al final todo monta y cabe. Cogemos el otro disco. Chino, filipino. Otra vez un saludo a Enrique y Ana. Y presionamos. Madre mía. ¿Veis? Qué auténtica maravilla. Perfecto. Esto por aquí. Y ahora nos queda envolverlo. Vamos a trasladar el queso. Vamos a estirar el hojaldre y vamos a trasladar el queso. La cosa va sobre ruedas. Limpiamos la tabla un poquito. Porque lo que vamos a hacer ahora es maravilloso. Vamos a coger, recordad. O masa de hojaldre de buena calidad. O masa de empanada de buena calidad. Pero si queréis es una forma de facilitar muchísimo la faena. Coger una masa bien hecha y ayudarte de ella en vez de hacer tú la masa. Desenrollamos. Ahí está. La masa. Perfecto. Le damos un poquito de calor. No, no va a hacer falta. Con este rato que lleva fuera del frigo creo que ya está flexible. Y una vez que la tenemos separada vamos a esmurarnos. Muy bien. Vamos al lío. Ponemos en el centro nuestro queso. Nuestro disco relleno de queso columier. Una vez que tenemos esto vamos a darle forma redonda. Fíjate. Las manualidades de Daniel Iranzo en la pera limonera. Al alcance de cualquiera. Y además rima. Con lo cual tiene que ser cierto. Muy bien. Una circunferencia perfecta. A todas luces. Y ahora vamos separando la masa, juntando y haciendo estos plieguecitos para darle forma de estrella. ¿Cómo os quedáis? Pues así me quedé yo. Pati difuso. Otro plieguecito por aquí. Y el último por acá. Muy bien. Una vez que tenemos esto, nos aseguramos de presionar un poquito. para que se quede bien adherido. Y hay una cosa fundamental. Batimos un huevo y pintamos el hojaldre para que quede súper cookie. Dadme un momentito. Que no me cuesta nada darle un poco de candela y pintar. Madre mía, que escándalo el queso columier. ¿Cómo huele la cocina? Huevo batido. El queso perfectamente envuelto. Y lo que vamos a hacer ahora es pintarlo a conciencia. Se trata de que todo el queso quede embadurnado, pero que no quede un exceso de huevo. Porque si no, luego queda súper feo. Se ven todos los surcos. Parece una tortilla. Lo que se forma encima. Entonces tiene que tener solo la humedad de haber tocado huevo la masa. Simplemente eso. Y cuando hagáis algo de panadería, pastelería, pintadico con huevo, esa es la máxima. Que haya humedad de huevo, pero nada más. Pincelamos muy bien. Pincel de silicona. Gran invento. Muy bien. Y una vez que tenemos esto, vamos a dejarlo todavía, si cabe, más cookie. Los pliegues son muy monos, pero aún podemos hacer otra cosa. Con el mismo tenedor con el que hemos pintado, con el que hemos batido el huevo, vamos a hacer unos surcos. Que nos sirven, lo primero, para juntar los pliegues y asegurarnos de que esto no se va a abrir. Y lo segundo, para darle una forma todavía más cookie. A ver, estamos haciendo una preparación muy francesa. Hay queso francés, hay hojaldre. Los reyes del hojaldre son los franceses. Así que una presentación de este tipo, así un poco recargadilla, un poco afrancesada, que por algo se dice así, pues mola también de vez en cuando. Estos tipos de decoraciones y de presentaciones a mí me recuerdan mucho a la escuela de hostelería, que cuando estudié, pues la cocina que reinaba en el mundo era la cocina francesa. No importa que se haga un poquito, que llore el queso no se abre, no pasa absolutamente nada. Ahí está. Y este tipo de presentaciones era súper francés. Esta presentación, las patatas torneadas, que yo alucinaba con ellas, que era coger una patata y con un cuchillo darles forma para dejarlas hexagonales. Era un auténtico arte. Nosotros lo que hacíamos era únicamente tronchos de patata sin ninguna forma y lo que desaprovechabas, hacías puré de patata. Así que teníamos puré de patata para siete años, por lo menos. Requería bastante práctica. Y menos mal que se dejó de poner de moda, que pasó su moda, porque no era una de mis especialidades, ¿por qué no decirlo? Ponemos por aquí el queso. Plegamos un poquito y nos vamos al horno. Vamos a tenerlo a 200 grados durante aproximadamente unos 15 minutos. Y nos tiene que guiar el hojaldre. Si el hojaldre está dorado, pues entonces lo de dentro está cocinado, es que seguro. Y también podéis hacer una cosa. Para evitar que se infle y luego pete, con unas tijericas, hacéis unos cortes. Prácticamente no se van a ver, pero esto hace de respiradero y deja que el vaporcito que va a salir del queso, de la mermelada y de todo lo que lleve humedad, salga por ahí. Así que hacemos unas crucecitas. Y ahora sí que sí, nos vamos. 200 grados. Durante aproximadamente 15 minutos, que el hojaldre se dore, que el queso se derrita y yo me ponga a salivar. Vamos allá. El queso está llorando ligeramente, no pasa absolutamente nada. Es como un milagro. Se lo podemos mandar a Iker Jiménez, de hecho. Buah. Es un auténtico escándalo lo que hay ahí dentro. Y os lo podéis imaginar, porque si por ahí está fluyendo un poquito el queso, por dentro, eso es magma. Magma mía. Ponemos simplemente por el que dirán unas hojitas de albahaca por aquí y por allá y lo tenemos. Lo mejor, como en las personas, está en el interior y no nos iremos de aquí sin ver lo que sale dentro de ese tamor. Bueno, ya os lo digo. Un queso columier fundido y relleno de pistachos. Mermelada de tomate y albahaca. Como llora. Un queso rico, muy linda. Un queso rico, muy linda. Gracias por ver el video.